Al bonus, nos vamos a FK. ¿Y cómo es el tema del retiro, Tutu? ¿Cuántos porcentajes te llevas todo, amigo? ¿Querés que te explique mi deal? No te lo puedo explicar, porque no me dejan. Todo lo que me queda después de las dos horas es mío. Dale. Tres Fs. Tres Fs. Uno más. Bien, conchudo. ¡Bien! Vamos. Este nos pagó fortunas el otro día, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla que pago como 20 palos. No me acuerdo cuánto me pago. Si 9, 10 palos. ¿Cuánto me pago esta? ¿Qué mierda va a ser tuyo todo lo que te llevas? Mal, amigo. Debes saber mucho más vos de mi contrato que yo. Mal, amiga. No te quise faltar respeto, amigo. ¡Epa! Bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Esto es muy bueno, ¿eh? Igual no paga tanto las conexiones. O sí, son 123K. No estoy viendo bien cuánto es la conexión. Es 44, 22, 22. 22, 110, 165. Ok, no pago tanto, no pago tanto. Bueno, un palo. Que no tanto, pelotudo. ¡Bueno! Ahora estaría bueno que me tire el dragón que multiplique. ¿Cuándo stream con Coco? Ayer lo hicimos, amigo. ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo cuándo stream con Coco? Hicimos ayer. Yo está muy bien esto, ¿eh? Ay. El dragón que me suma a todos los multitos. Esto paga como dos. ¡Amigo! ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Cuando perdieron 10 a 0 con sus papás. O sea, el chat. Nunca perdimos 10 a 0, amigos. Nunca. Lo que sí, ustedes perdieron 10 a 1. Y esa no se olvida, ¿eh? Esa no se olvida, ¿eh? Así cuando te levantaste, Coco. No, un ratito. Siempre va a ganar multibajo acá, amigo. Por dos, penchado. Y... 9. Che, amigos. Esta tira 3. Porque si tira 3, esto... Es una locura, ¿eh? Amigo, tira uno más. ¿Vos estás? Amigo, tira 3. Nunca me tiró 3, ¿eh? Por favor, tira uno más, amigo. Por favor. No, hace top symbol al menos algo. Mirá como pagan las K, amigo. ¡Las K! ¡No! 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 ¡No, no, no! O sea, apagó, pero... No conectó un puto top symbol, boludo. ¡Au! ¿A vos te tiró 4 una vez? ¿Tira 4 también? ¿Por 25? ¡Uy, boludo! Voy a laburar un por 25, te digo, ¿eh? ¡Epa! ¡Por 50! ¡Epa! ¡Esto paga, esto paga! ¿Esto tiene que pagar? ¿Esto tiene que pagar? ¡Woo! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Hermosa, boludo! ¡Bien! ¡Bien, amigo! Y decí que no había un unicornio ahí, que decía Full Lane, amigo. ¿A ver, esto? De nuevo el start Muy bien 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 Igual con flip por 10 Era locura Pero bueno Bien Muy bien Muy bien Vamos 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 Damos uno más Ok Uno más Uno más por fa Bueno Bueno Bonito de 3 No sé si me gusta más este que el otro Te digo Ok No baja el multigreo, ¿no? Ah, sí que baja ¿Quién había dicho que no baja? ¿Quién fue el re mentiroso? ¿Verde? Bien Bueno, 300 lucas No era que te ibas en 10k hoy Después de llegar a la hora de stream Ah, sí ¿Y este bueno? Mirá cómo me paga 10k, boludo No, me paga este bueno 10k Y te cae el GT Tacita de T, por favor No Por 27 tiros Ah, bueno Bueno, bueno Qué sé yo Qué sé yo Qué sé yo Ok ¿Uno más? Bien Bueno 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 Uy, qué ganas Uy, amigo Bueno Retrie No hubo multi Pero hubo retrie Esto me gusta un poquito más Gotitas de agua Ok Gotitas de agua Gotitas de agua Rojo Ok Gotitas de agua No tiro nunca gotitas de agua Pero bueno 800 lucas Está bien Qué pasa Qué pasa, mi amor Quiero ver gotas Quiero ver gotas Amarillo Tacita de té Bueno Bueno Si nunca más Suman Dale Ok Me gusta Lo que veo Ay, el amarillo Si nunca más Suman Si tiene 4 gradea 4 de estos Este también es pinche rojo Si nunca más Igual Ay, amigo Este multiplica El multi Boludo No S por 10 Multiplica El multi Estúpido O no O no es ese Che, viene Un palo de 200 Cerrar respeto ¿Y uno más? No, bueno Uno más Ay, amigo Viene Ojo a la Vete Ojo, eh Amarillo Que está inside Cómo le cuesta Hacer conexiones Igual, eh Por 4 Tengo miedo De Chilola, eh Saquito de té Mierda Mierda No lo puedo creer Amigo No lo puedo creer Ay, no Me dolió en el alma Hace por 100, eh No, no Me dolió en el ano En el ano En el hoyo Durísimo 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 verlo pasar De esa manera, amigo Es tan lindo Es increíblemente lindo, eh Hola, con Creo que es lo más alto Que tiene Lo más alto Que te puede tirar Oh, fuck Aparte había altas Conexiones alrededor, boludo No es que estaba pinchado Había, había, había Para conectar Un par de cosas Como en el crono Dale la concha De tu madre Ahora sí Bueno Tira uno más Ok, le subo Uno y diez más Dale, uno Tira uno de cuatro Nunca te dio Multi Epa ¿Violeta? Epa Epa Bueno, bueno, bueno No está mal Dale Un bonito ¿Y si le compro uno Del caro? ¿Qué onda? Estoy para que haga Volver el estar, gente No les voy a mentir Y pero el multi No, no nos quedemos Con las conexiones fake, boludo No, no Este script está pinchado Sí o sí No, este script está pinchado Sí o sí, amigo Conecta cuando no hay multi Y cuando No, mirá, mirá No, no, no Este script es una locura, hermano Uy, se respetó, eh Uy, ese Uy, eso se respetó Uy, eso se respetó Oh my god, para 44 lucas de temple, amigo Con Bueno, bueno Esto paga igual, eh Bueno, bueno, bueno Uy, el script cambió todo Verde Ok Era dejarlo en superturbo, ¿no? La cagué, ¿no? ¿Sabes que la cagué? ¿Sabes que la dejarlo en superturbo? Pero bueno, igual pago, pago Un palo arriba, un palo arriba Bien, 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 bien